Igual estamos a veces en comunicación, pero bien, bien, con mucha expectativa por esta obra que es un tremendo proyecto, como lo dijo Juanjo y Gerber, es la primera vez que se hace una obra basada en, digamos, lo que significa Alianza Lima, que tiene que ver con la tragedia, con la salsa, con el barrio, con lo popular. Y Alianza además tiene Turrón, Panetón, Pisco, Alianza, Anticuchos, Picarones, bueno, algunos jugadores Picarones también son, pero en realidad todo tiene Alianza, ¿no? Alianza tiene pues todo eso que enmarca el barrio. Sí, sí, totalmente, y además también porque muchos se van a identificar con los personajes también, ¿no? Hay muchos personajes que también van a calar mucho en el corazón, estoy seguro, de muchas personas y de la gente hincha de Alianza. A ver, Herbert, cuéntanos un poquito cómo se va, cómo va la trama de la obra. Son dos hermanos que van camino al clásico del milenio y en ese viaje sucede una tragedia. En realidad la historia está rodeada de las tragedias que involucraron, que involucran a Alianza Lima, ¿no? Como por ejemplo la del 87 en el Fóquer, la muerte de sus futbolistas más representativos como Bailón, el Cucurucho Rojas, ¿no? La tragedia de Ollarse. Digamos que esas tragedias están colocadas en la historia. Hablamos un poco de la pasión del fútbol, pero también hablamos de la familia, del amor, de la reivindicación del barrista. Sí, porque al barrista lo vemos como el agresivo, como el tirapiedras, como el vándalo, como el vago, ¿no? Y no es así. Y seguramente hay, ¿no? No, seguramente hay. Seguramente hay. Seguramente hay, pero no todos son así. Así es. Acá hablamos de ese amor que siente el barrista, el hincha, y de eso que... O sea, se olvida de todo que creo cuando llega a un estadio, y es lo que queremos convertir el teatro, que la gente no solamente sea un espectador de una obra teatral, sino que sea en ese momento un hincha, un barrista, alentando no solo a la obra, sino al equipo de sus amores. Va a haber una orquesta de salsa también ahí en la obra, la gente se va a identificar mucho con el barrio, con el barrio de Alianza Lima, porque hoy tú vas a Matute y caminas dos cuadras y todo el mundo con su chela, su salsita, previo al partido, ¿no? Porque eso es el hincha de Alianza, ¿no? Eso es lo que se vive, ¿no? En la esquina, la previa, cuando la gente se está juntando, empieza a cantar y empieza a calentar los motores para entrar al estadio y a seguirla adentro, eso es lo que también se vive en la obra. Juan José, cuéntame más detalles del cuento, por favor. Bueno, el cuento tiene un poco de barras bravas, tiene un poco de triángulo amoroso, tiene la historia de dos hermanos que, como bien decía Gerber, se van al estadio a un clásico y donde ocurre un hecho trágico, ¿no? Y que se involucra con lo que es la tragedia, ¿no? Alianza se identifica mucho con estas tragedias que había mencionado Gerber, pero también en la actualidad, por ejemplo, este año hemos visto asesinatos transmitidos en televisión, ¿no? De temas entre barras bravas, rivales, y eso yo creo que en algún momento tiene que parar. Aparte de eso, la expresión del arte en el teatro, estamos aprovechando el mensaje también para reivindicar a ese hincha de aliancista o a esa hincha de fútbol que va al estadio por el fútbol, por el deporte y por amor a un color de la camiseta, ¿no? Claro, y también entiendo, y nosotros que vamos al fútbol todos los fines de semana a transmitir los partidos por RPP, hay que invitar nuevamente a la gente, a la familia que vaya al fútbol, ¿no? Porque hoy tenemos miedo de llevar a nuestros hijos chicos, ¿no? Al estadio, ¿no? Porque, bueno, te voy a caer una piedra, hijito, mejor no, mejor nos vamos a la casa a ver el partido, ¿no? Entonces, eso, la obra también tiene que tener algo de eso, ¿no? De invitar al hincha de nuevo al fútbol, ¿no? El buen hincha, el que deja la garganta en el estadio, ¿no, Coco? Sí, de hecho, ese es el objetivo también de la obra, y está bueno lo que tú dices, porque es verdad, o sea, es un poco también motivar a la familia, ok, ya, para esas personas que de repente tienen estos conflictos o esos prejuicios, ¿no? Con el tema del hincha, decir, oye, vayamos a ver una obra y que nos puede contar un poco más cuál es la realidad realmente del hincha, ¿no? Lo que sufre, la pasión y no solo, pues, el tirapiedra, el pandillero, el vehemente, ¿no? Sino hay más, ¿no? Hay conflicto, hay amor, porque también hay amor dentro de la historia. Claro. Hay todo, ¿no? Hay gente que se ha conocido en el estadio y se han terminado casando, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, 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 sí. Y que hay gente que por ese amor o a veces obsesión por el fútbol también termina separándose, ¿no? También, porque también hay esos conflictos. ¿Hasta qué punto el ser humano o la persona, no solamente el hombre o la mujer, tiene ese amor o esa obsesión por el fútbol, ¿no? Porque sí hay un amor por el fútbol. En la historia, por ejemplo, no hay un antagonista de otro equipo, ¿no? En la historia se habla de la reivindicación del hincha, de ese amor por el fútbol. No se le pega al hincha rival. No. O sea, no se le menciona al hincha rival. No es, se le puede mencionar porque es el clásico, es el clásico de los compadres, sí se le menciona, es inevitable no mencionarlo, pero nuestro objetivo no es ese, ¿no? No hay una guerra. No hay reservar. No, 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 no hay un, estas peleas entre barras bravas, a pesar de que se sitúa en la época de los 90 y donde seguramente el pandillaje estaba todavía arraigado ahí en la sociedad, que seguramente hasta ahora lo hay, pero nuestro objetivo es eso, compartir el amor por el fútbol. Claro que sí. Y justamente vemos que en Alianza ya hay toda una cultura, como bien mencionadas en la previa, por ejemplo, de los partidos. Se arma como una suerte de peña, se escucha salsa, hay muchas marcas que ya crecen ahí, que venden camisetas, que venden gorros, que venden arte, también están haciendo libros. En Alianza hay una muy buena literatura de lo que identifica a la Alianza Lima, ¿no? Entonces, hay escritores, en este caso esto es algo inédito, ¿no? Que actores y que sobre todo hinchas de Alianza, porque cuando hemos hecho las aproximaciones, hemos hecho investigación, hemos tenido que reunirnos con gente de la barra para poder también hablar desde el proyecto y que podamos hacer, por ejemplo, algunas locaciones para las fotos con Coco. Lo identificaron a Coco, lo conocían porque él también ha ido a la tribuna, hasta es un hincha de Alianza que fue reconocido gracias a la barra y nos dieron luz verde para poder trabajar tranquilos ahí, ¿no? Entonces, parte del trabajo ya tenemos como cuatro años trabajando en esto, ¿no? Entre la escritura. Y esto van a ser en septiembre. En septiembre, el 8 de septiembre se estrena en la AAA del Cercado de Lima, ¿no? Así es, en la Asociación de Artistas Aficionados. Muy bien, vamos a seguir con ustedes, dame un ratito que tengo que ir a la pausa y voy a continuar hablando de esta obra de teatro que se viene en septiembre, que se llamaba Runto y que tiene que ver mucho con el hincha de Alianza. El hincha de Alianza, la tragedia, la fiesta, la salsa, todo lo que impregna ser hincha de Alianza Lima. Bueno, 11 de la noche con 17 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Así Somos en RPP, la voz de todo el Perú. Coco Gutiérrez me mira y me dice, mira, no más Coco Gutiérrez, ¿no? Coco sabe que yo soy hincha de Cristal, pero ¿por qué no valorar al hincha de Alianza? Vas a ir, ¿no? Se supone. Yo voy al teatro, tú sabes que yo consumo. Pero estamos haciendo algo que también, que todos tengan que ponerse la camiseta de Alianza los que van a entrar al teatro. Vas a ponerte la camiseta de Alianza. Ok, vamos al corte, vamos al corte, vamos al corte. RPP, la voz de todo el Perú. La unidad de posgrado de economía, UNSP, ofrece estudios de maestría en gestión pública y maestría en planificación y proyectos de inversión. Evaluación, 23 de abril, informes 995-250-050. Bolt, te iba a vivir la experiencia del Paris Saint-Germain en París. Compra tu bol favorito, encuentra el código en las tapas marcadas, escribe el número de WhatsApp 987-713-491 y sigue las instrucciones para participar en el sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a la final de la Liga Francesa en París. Bolt, patrocinador oficial regional del PSG. Ver términos y condiciones en el Facebook de Bolt. Alto de azúcar, evitar su consumo excesivo. ¿Sabías que el Inmobiliaria Altitud tiene a su cargo uno de los proyectos más grandes de viviendas al sur del Perú en Hilo, llamado Villa Primavera? Sí, Inmobiliaria Altitud viene ejecutando viviendas unifamiliares y multifamiliares. Precios desde los 55.000 soles. Contaremos con un boulevard, malecón y mucho más. Comunícate al 914-993-168. OHLA, adjudicatario del Proyecto Defensas Ribereñas de Río Casma y Guarmeí, Paquete 4, perteneciente al sector de soluciones integrales de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, les invita a registrarse como proveedores en su portal rioscasmaiguarmeí.com.pe. Mayor información, visitar el LinkedIn de OHLA Perú o comunicarse al teléfono 016257200. Correos, carlos.gutierrez.ohla-peru.pe, monica.goizueta.ohla-peru.pe y kevin.flores.ohla-peru.pe. Aviso contratado. ¿Piernas cansadas al final del día? Tenemos la solución para ti. Venocrem es la crema que le devolverá a tus piernas la salud y belleza que tanto buscabas. Ya son miles de personas que disfrutan de Venocrem y sus excelentes resultados. Venta en el Centro de Várices Dr. Cataño. Pídela por delivery llamando al 330-4390. Síguenos en redes sociales como Venocrem. ¿Buscas ampliar o construir tu vivienda de forma económica y segura? Ven a la Feria Expo Yo Constructor en el Centro Comercial Plaza Norte, del 27 al 30 de abril. Los mejores materiales de obra, acabados, herramientas y capacitaciones. Expo Yo Constructor. Ingreso libre. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petito Arts, 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite oftalaserperu.com. ¿No les ha pasado que hacen una reunión con todos los amigos y no sabes qué invitarles? Recarga tu refri con los miércoles de Refila Vinca. Todos los miércoles, Avinca te sorprende con nuevas promociones insuperables en sus tiendas y en www.avincadelivery.com. Ya saben, válido solo en tiendas Avinca y en www.avincadelivery.com. Términos y condiciones en avincadelivery.com. Ya no te aguanto más. Todo el día me das problemas. Siempre me fallas cuando más te necesito. No me dejas trabajar ni divertirme. Ya no te quiero más en mi casa. Pero soy tu contrato de internet. Tú me firmaste. No puedes dejarme. Basta ya de contratos tóxicos. Mejor prueba los planes. Somos libres de win. Internet 100% fibra. Telefonía fija y televisión digital sin plazo de permanencia ni penalidades. Cámbiate a win. Llamado al 017073000 o en QuieroWin.pe. Términos y condiciones en win.pe. Estas promociones. ¿Cómo cuidar mi salud? ¿Qué situaciones debo evitar? ¿Dónde y cuándo debo chequearme? Soy la doctora Díaz. Nuestra salud es lo más importante. En Impares te atenderemos con calidez y calidad. Desde hace 46 años, los mejores especialistas en salud. Ginecología, urología, cardiología, ecografías y más. Impares. Pregunta también por nuestros servicios de salud para jóvenes y adolescentes. Hola, me voy a llevar este producto. Genial. ¿Paga con POS? Sí. ¿Aceita mi tarjeta de débito? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Esto es OpenPay. Poder multiplicarte para recibir más pagos. Con todas las soluciones como el Smart POS. Que acepta las principales tarjetas y recibes el pago en tu cuenta en 24 horas. OpenPay de BBVA. Maneja sin preocuparte por el combustible. Convierte tu auto a GNV con BGN Gas. Financia tu conversión sin intereses hasta por 3 años. Además, si pasas de GLP a GNV, llévate un bono de 2.000 soles dejando tu equipo GLP. Llama al 219-0808-219-0808 o entra a www.bgngas.pe. ¿Te gustaría dar a luz con equipos de última generación con vista de lujo frente al mar? La clínica Guk Hub te lo permite con nuestros programas Baby Hub. Contáctanos por WhatsApp al 997-569-087. Clínica Guk Hub. Existimos para servir, sanar y salvar. RIMAC Seguros. Dando cumplimiento a la Ley 29361. Ley de Transparencia SOAT. Informa la relación de personas fallecidas en accidentes de tránsito a continuación. Barahona Ponce Diana Rose con placa de rodaje AXX645. Ocurrido el pasado 30 de diciembre del 2022 en el Departamento de Lima, en la provincia de Ollón, en el distrito de Ollón. Con fecha de vencimiento, 29 de diciembre del 2024. Los familiares podrán escribirnos al correo electrónico siniestrosoat.com.pe. o llamar desde Lima y Provincias al 0141111 para iniciar el trámite de indemnización por SOAT. RPP, la voz de todo el Perú. ARRIBA ALIANZA ARRIBA ALIANZA ARRIBA ALIANZA ARRIBA ALIANZA ARRIBA ALIANZA ARRIBA ALIANZA 11 de la noche con 24 minutos. Barrunto se llama la obra teatral que en septiembre arranca. Fútbol, salsa, en vivo y tragedia. Todo lo que se vive en Navarra de Alianza. Llevado al teatro, hoy nos acompaña Juan José Sandoval, autor del cuento. Herbert Corimania, director de la obra y Coco Gutiérrez, actor. Ya están a la venta las entradas para Barrunto, propuesta triatal hecha por hinchas del club Alianza Lima que combina fútbol, salsa en vivo, barras y tragedia. Esta obra arranca en septiembre, el 8, el 8, ¿no? A un mes de la tragedia del avión también del Fokker. Claro, sí, 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 exactamente, mira, justo el 8 de septiembre y la tragedia. No, perdón, a tres meses. 8 de diciembre. 8 de diciembre.